Abogados, juristas, estudiantes de derecho y por qué no, también seguidores de Preico, que sois amantes ya de las leyes. Quiero hacer algo muy especial y ahora va a ser la oportunidad exclusiva de conocer realmente mi secreto del por qué yo gano siempre todos los casos cuando hay reclamaciones de usura, tarjetas, préstamos, créditos, etc. Tengo un motivo por el cual quiero hacer esto, que ahora lo explicaré, pero para ir al grano. Voy a hacer la primera convención, no sé cómo titularla, no sé cómo llamarla, pero va a ser entregar todo mi conocimiento de manera gratuita a todos estos abogados que quieran reclamar tarjetas, a sus clientes, préstamos, etc. De manera contundente y con garantías de poder ganar y para poder cobrar esas jugosas costas de 3.000 euros después de haber hecho un intenso y perfecto trabajo para poder lograr la devolución de esos intereses que se habían quedado de manera usularia esas entidades de crédito y bancarias hacia los clientes. El motivo por el cual voy a hacer esto es la suma de varios. Entre ellos está porque he visto, desde hace poco que adquirí una nueva base de datos de jurisprudencia donde podía poner el nombre y apellido de ciertos abogados y entonces puedo ver sus casos, si va ganando o va perdiendo, etc. Me sorprendió mucho cuando vi Marta Elemaen Castell, la abogada principal de Cofidis, que en segunda instancia tenía un índice muy alto de casos que estaba ganando. Y claro, yo digo, pero vamos a ver, pero si a mí no me está ganando ni una puta mierda de casos, ¿a quién coño se los estará ganando? Y evidentemente esto cuaja muy bien con lo que ya me esperaba hacía años. Hay muchos abogados que han escuchado campanas, han visto mis vídeos, pues evidentemente han visto los coches que tengo, la casa, que si viajo en je privado, etc. Y la gente dice, bueno, pues voy a reclamar yo también tarjetas de crédito que me voy a forrar. Error. Yo no hice esto por dinero. Solamente hice por éxito. Y siempre buscaba lo más mínimo, el más mínimo detalle para incluirlo siempre en las demandas y poder ganar. Así como la reclamación previa y otras cosas que ahora contaré. La cuestión es que el dinero luego me ha venido por sí solo. Pero si no ganas, no te llevas ni un euro. Y entonces eso me dijo, bueno, Raúl, no seas así, no te lo guardes todo para ti. Lo que tienes que hacer es entregar tu conocimiento al resto de abogados de España, a todo el mundo, para que puedan reclamar y les ganen. Porque en el fondo se están beneficiando estas entidades de crédito, no solamente Cofedis, todos los bancos, todas las entidades de préstamos. Y se están beneficiando de la ignorancia de muchos abogados que no saben realmente la base y por qué se está ganando, que hasta ahora yo lo he mantenido tan oculto. No lo estoy haciendo por vosotros, abogados. No, porque cada uno se tiene que espabilar en lo suyo. Lo estoy haciendo por los clientes, para que los clientes recuperen lo que es suyo. Que en su consecuencia vosotros vais a quedar, pues evidentemente, una medallita con vuestro cliente. Bueno, pues me da igual. No me importa, de verdad. No soy celoso. No tengo envidia. No me... Es que me importa todo bien poco. Por mí, ojalá, todos los abogados fueran los mejores y tuvieran los mejores coches, mejores casas, los mejores aviones. Porque a mí eso me estaría dando una tranquilidad sabiendo que de manera indirecta a estos susurreros se les está hundiendo. Y yo... Ya no tendría que pintar nada más. Ya no haría falta aquí en Preico, porque ya la suma de estos abogados de toda España lo estarían haciendo bien. Estos estudiantes que ahora, pues, muchos... Bueno, y todos estos estudiantes... La verdad es que se me había parado el móvil que me había entrado una llamada entrante. Perdón. Pues, todos estos estudiantes que me dicen Raúl, me gustaría saber más de la usura. Es un tema, pues, ahora mismo de mucha actualidad. En la universidad, pues, nos piden hacer, pues, más hincapié. Pues, yo quisiera saber un poquito más de ti. Bueno, y a raíz de ahí, pues, yo dije, ¿sabéis qué? Que en vez de traeros aquí a Preico y enseñaros el conocimiento y os lo lleváis, voy a hacer una convención para explicar todos los puntos. Que quede claro. Bueno, en esta convención voy a enseñaros cómo se hace la reclamación previa. La contestación cuando nos la hacen la otra parte, cómo tenerla muy presente y cómo tenerla realmente hay que analizar porque no todo el mundo sabe contestar igual. Y así nos iremos preparando luego para la audiencia previa. En la audiencia previa, a lo mejor, pues, bueno, pues, ahí tenemos que presentar o no lo que es algún testigo y luego, pues, se van a discutir los hechos controvertidos. Luego nos citarán fecha para ir a juicio. Y si nos allanan por el camino, pues, tendremos que asistir a la vista y os voy a enseñar cómo tener también que hacerlo. Sí, os estáis preguntando, Raúl, pero lo más importante, la redacción de demanda. ¿Qué estás metiendo en la demanda que te lo estás cargando? ¿Qué haces primero? A lo mejor pones falta de transparencia o vas por la ley de Azcabate de 1908 contra la represión de la usura. ¿Cuál es tu objeto principal? ¿Qué estás haciendo? Bueno, esto os lo diré en la formación que os voy a dar de manera gratuita, que todavía no sé, no lo tengo muy claro, si será el evento en Barcelona o en Madrid. Principalmente, va a ser en Madrid porque ya lo tengo reservado. Pero si, por ejemplo, veo que para llenar el foro de estas mil primeras personas, que lo quiero limitar a ello, pues digo, oye, que sí, que veo que Madrid no es donde la gente quiere ir, en mayoría quieren ir a Barcelona. Pues como tengo hecho simplemente una reserva, me cambio y me voy a Barcelona. No obstante, yo sigo pensando que Madrid, pues la combinación es tal, es un punto más céntrico para todo el mundo. Ojalá salga elegido Madrid, quizás para ayudar a la mayoría. ¿Qué precio va a tener entrar dentro de este auditorio que ya tengo aquí reservado? Bueno, el coste es cero euros la entrada. ¿Para qué es la entrada? La entrada es para cubrir yo mis gastos que voy a gastar ese día y tener un beneficio. Bueno, pues no quiero ni siquiera recuperar el gasto de la inversión. Va a ser un regalo que yo os quiero hacer a vosotros. Por lo tanto, esa asistencia que va a estar entre esa ponencia entre tres y cuatro horas que vamos a hacer, pues va a ir a mi bolsillo. Realmente no, tampoco lo voy a pagar ni yo, lo va a pagar Cofidis. Ya me encargaré esta semana sacarle cuatro o cinco casos más ganados y todo su dinero lo voy a destinar directamente a esta ponencia. También va a haber un catering para las mil personas que yo quiero limitar, a mil personas, y os voy a regalar también el catering. Vais a tener además una carpeta con todos los procedimientos, todos los pasos a seguir. Desde la reclamación previa, presentación de demanda, cómo se asisten los artículos que se deben de citar en la audiencia previa, todo lo que tenemos que realizar en la vista, cómo luego se tiene que, porque claro, nos van a impugnar las costas, cómo tenemos nosotros que oponernos, cuáles son los criterios que tenemos que utilizar para cobrar esos 3.000 euros en costas y cómo luego realmente recibimos por fin el ingreso de todo nuestro trabajo. Todo ese proceso lo voy a entregar en una carpeta bien detallado con todos los pasos y solo se entregarán en mano, nada online, todo va a ser en mano para el asistente que venga. Por lo tanto, esto es muy bueno para abogados, estudiantes, juristas y también seguidores o clientes de Preico, pero que quieran saber un poco más cómo lo estamos haciendo. La preferencia siempre van a estar en abogados porque a mí me interesará que vosotros ya empecéis a luchar a partir de mañana contra las injusticias de los usureros. Luego estarán evidentemente a los estudiantes porque próximamente van a ser colegiados y quiero que ya sean grandes profesionales, juristas para que vean el trabajo que realmente se está haciendo en Preico y os arrodilléis ante toda la experiencia que ya tengo cuando me habíais criticado muchísimo. Ahora aquí os vais a quedar con un palmo de narices y evidentemente nuestros clientes porque muchas veces quieren saber qué es lo que hacemos, qué es lo que dejamos de hacer, etc. Pues también os lo voy a mostrar pero vosotros seréis el último a añadir porque si por ejemplo me vienen entre abogados y estudiantes pues ya me llegan el cupo de mil personas, bueno, pues lo que haré será restar a lo mejor 100 para dejar de entrar entre juristas y clientes, ¿vale? si veo que a lo mejor pues se inscriben no sé 1500 o 2000 personas pues entonces en este momento lo que haré será coger un auditorio más grande, echarle más cojones, ¿vale? Pues hasta aquí. Ahora quiero que en este vídeo pues cualquier duda pues me vais preguntando y yo responderé y los que os queráis inscribir y reservar ya vuestra plaza porque será con un asiento numerado, pues sí, podéis venir con un acompañante, podéis venir con otros acompañantes, intentar que estos acompañantes pues ya pues que sean también compañeros del oficio que sería mucho mejor o lo iremos reservando y así nadie os podrá quitar ya esa plaza, ¿vale? Para que sepáis más o menos las fechas serán dentro de dos semanas desde la publicación de este vídeo que voy a intentar subirlo ahora mismo que hoy ya es miércoles. Bueno, tengo muchas ganas y lo último que a ver si alguien no ha llegado a este vídeo pues mucho mejor guardo otra sorpresa que solamente será desvelada dentro del auditorio y solamente los asistentes se lo podrán llevar nadie más. Hasta aquí no puedo ir chivando más cosas. ¡Gracias!